Mira Albert, playerita coquetona porque tengo que combinar con el evento. Estamos justamente en la presentación oficial del Gears 5 aquí en la Ciudad de México y estamos listos señores. ¿Sí o no? Vámonos señores, por eso me gusta Gears, porque es bien badass, porque es puro rock, puro metal. Puro engrane, pura sangre. Y hablando de sangre, tenemos aquí a Diana, que la están tatuando, que en un ratito vamos con ella, por acá. Mira, a él ya le pusieron una... Ándale Albert, anímate. Anímate para que te corten el peluchini y así. Les recuerdo que si quieren ver el unboxing de la consola edición limitada de Gears 5, la tenemos en 1.0 Gaming. Y justamente le está diciendo, más cortito por aquí, pero más largo por acá, pero va así, como no, le da el avión y inmediatamente comienza a cortar. Aquí también le dice, sí, tú hazme por aquí el emblema, el omen. Tenemos otro valiente que se va a hacer el omen justamente. ¿Dónde lo vas a hacer, James? Es correcto, mira, de este ladito nos lo vamos a hacer para rapar todos los lados y conservamos el chongo. ¡Ah, anda, siempre a la moda! ¿En la nuca lo quieres o de un ladito? En la mera nuca, así para que... ¡Ah, sí, es de luz! Ahí mero. Bueno, mientras esperamos a que les hagan justamente el omen en la cholla, pues entrevistamos a Rod Ferguson y la primera, pues la de cajón. La primera pregunta es la de cajón. ¿Qué onda con las reacciones de Gears 5 en redes sociales, en alrededor del mundo, y por supuesto, en México, los mejores fans? ¿Qué onda con las reacciones de todo el mundo? Ha sido genial, ha sido muy positivo, ¿sabes? Tienes que hacer algo especial cada vez que haces un juego, y eso fue algo que la coalición le dio su corazón y su alma en Gears 5. Hicimos este gran juego con cinco diferentes formas de jugar en más de tres años, y ha sido gratificante ahora ver la reacción de la gente, y hablar de cómo mucho le gustan todas las características que tenemos, cómo es genial y cómo es divertido para jugar, así que significa mucho. Estamos en Gears Inc., en donde Rodrigo, ¿por qué te tatuasteis? Vos nomás nos tiene que enseñar el tatuaje que se acaba, es una obra de arte definitivamente, el cráneo con el engrane, ¿no? Te quedó sensacional, está fresquecito, como pueden ver, todavía hay un poco de sangrita, arroz, gritos, para agregarles estilo más gear. Más gear, claro. ¿Cuánto se tardaron en hacerlo? Fue aproximadamente cuatro horas, más o menos. Más o menos cuatro horas, y ahorita está otra persona más, está iniciando el tercero, de los que ya llevan. Diana, que estamos ahí, vamos a cruzarnos un poquito, no tanto porque están grabando, pero justamente eso es lo que se va a tatuar Diana, que es una kite como azteca, ¿no? Está increíble definitivamente, y con el emblema ahí de los locusts en la parte inferior, está sensacional. Diana, ¿eres súper fan de Gears? Sí. Pues sí, ¿ustedes fan? Digo, pues felicidades. No acompaña porque se los puede. Exacto, tu tatuaje está increíble, está súper bien hecho, muy exquisito, muy fino. Muy, ajá, muy fino, muy fino, muy bien. Qué cool. Amigo Rod, ¿cuál fue la razón de hacer este Gears 5 con elementos de mundo abierto o de open world? Porque lo que queríamos hacer al final de Gears 5 es que realmente queríamos aumentar la diferencia de jugadores. Queríamos tomar lo que era lo que era una experiencia normalmente, y queríamos encontrar una manera de aumentar la agencia para que puedan hacer diferentes cosas. Y, you know, tener open world elements por tener muy grandes niveles significa que puedes usar el SKIF para decidir lo que hacía misión en, lo que te permite explorar y descubrir nuevas cosas, y lo que te permite controlar de la pace porque, si quieres, pueden hacer misión, 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 y hacerlo muy rápido, o pueden decidir, bueno, eso fue muy intenso, voy a ir a buscar una historia collectible, o voy a buscar un upgrade para Jack, o voy a ir a ver lo que se vea el mundo. Y así, ellos controlan la pace. Y eso fue lo que queríamos hacer, para el juego en general, queríamos aumentar la selección de jugadores, y por eso es por eso que fuimos con los elementos de RPG y los elementos de mundo abierto. Técnicamente hablando, ¿cuál fue el reto de hacer este Gears 5 en 60 cuadros por segundo? Oh, es que es un montón de hacer un juego que, you know, cuando hay un bar que se presenta para ti, en Gears of War, siempre queremos ser un visuelo para el plataforma, siempre queremos ser el más bonito en el plataforma. El equipo tiene que entender, cuando están creando arte, que hay que crear un cierto modo, hay una técnica y ingeniería que la engine tiene que poder hacer, y luego hay técnicos artistas que hay que optimizar, y no es una tarea fácil, pero lo que es genial, es que para la primera vez en Gears 5, no solo son la campaña de la campaña pero también son 4K y 60, mientras que en Gears 4 tuvimos que decidir, oh, voy a ir muy rápido o rápido, pero ahora en Gears 5 se vuelve muy rápido y rápido, lo que es, nuevamente, muestra cómo el equipo ha maturado, la tecnología ha maturado, y cómo nuestro proceso ha maturado. ¿Cómo llegaron a la conclusión en The Coalition para que Kate sea el personaje principal? El cambio de Kate como la protagonista fue parte de la forma de la historia unfolded. Cuando miramos en Gears 4, nos dijeron que es realmente Kate's story de tratar de salvar su mamá, y JD está ayudando a hacer eso. Y entonces, cuando nos movemos la historia de Gears 5, todas estas cosas van a pasar a Kate, y ella va a pasar un tiempo de problemas porque de sus tiempos a los monstros, y ella va a tener visiones y nightmares, y nos sentimos que para hacer la mejor historia sería el más impacto si se hubiera como el personaje y no solo si estuviera así que si estuviera Kate es JD, y se vería que ella pasaría y no significaría tanto. Entonces, para convertir Kate significa que tener que vivir esa experiencia. Y así, sentimos que se hizo sentido de ir a Kate. Ya hablando neta, Rod, ¿cuál es tu modo de juego multiplayer favorito? Sí, para mí, personalmente, soy un co-op jugador. Me gusta la experiencia compartida, así que jugo en la campaña en co-op. Así que Horde y Escape son dos lados de una caja. Horde es un modo defensivo que puede durar un par de horas y necesitas cuatro amigos para jugar aunque tenemos bots ahora que puedes jugar si quieres. Pero luego hay Escape que es ahora solo tres jugadores y es súper agresivo porque es solo 25 minutos y estás básicamente en la base y tienes que intentar escapar. Y así, en vez de defender te estás presionando a los monstruos. Así que uno es defensivo y uno es agresivo y ambos son divertidos por diferentes razones. Pero básicamente todo lo que puedo hacer para jugar con mis amigos es el modo que voy a jugar. Ya está el corte casi de Weecho. Ya le están haciendo ahí el Omen bien coquetón. Un artista definitivamente. Y bueno, pues aprovechando, también le preguntamos a Rod, ¿qué onda con las licencias? Porque tenemos una de Terminator, tenemos Halo Reach. ¿Habrá más? Sí, hay un paréntesis que tenemos con Terminator Dark Fate para obtener Sarah Connor en la T-800, con Halo Reach para la colección de Master Chief para obtener un meal en cat y Dave Bautista que recién anunciamos que es fantástico. Así que eso fue genial. Así que podemos mezclar con que estamos en la cultura de movie, la cultura de game o la cultura de pop y tener esas paréntesis ha sido genial. Yo diría que probablemente no estamos listos de hacer pero no tengo nada para anunciar ahora mismo. Los fans de Gears sabemos perfectamente que hay muchos rumores acerca de la película de Gears pues le preguntamos a Roth ¿qué huele? ¿más información? ¿necesitamos información? Sí, absolutamente. Hemos estado trabajando en el filme de Gears por un tiempo ahora. Recientemente hemos firmado con Universal y Dylan Clark Productions y estamos trabajando con eso. Se está moviendo y yo estaba ahí la última semana trabajando en el filme. Así que se está moviendo y estamos en el escenario de script. Lo bueno es que no limitamos el filme por los juegos y no tenemos que los juegos ser influenciados o impactados por el filme así que pueden vivir en dos diferentes espacios. Porque mi objetivo y lo que les dije cuando empezamos este proyecto es que tiene que ser un buen filme primero y un buen filme segundo. Así que estamos muy enfocados en la calidad de ello y luego tener que ver Gears ser parte de ello en vez que si es tan, tan, tan tan, tan tan, tan que no es un buen filme eso no va a ayudar a nada. ¿Les gusta buscar cosas? Sí, ¿verdad? ¿Les gusta encontrar, descubrir? Bueno, ¿habrá algo por aquí? ¿Por allá? Supuestamente eso le preguntamos a Rod Ferguson ¿en dónde tenemos que buscar dentro del juego para encontrar Easter Eggs? Ah, the first one that's been found and you don't have to search very far is in the very beginning of the game when you go down from the helicopter and repel into the cenote if you use Dave's Pulse ability you'll see a little message from the developers to, from the Coalition to everybody playing so that should be the first one you do. Pues, ¿qué tal les tuvo el evento? La verdad es que estuvo sensacional. James, presúmenos tu corte. ¡Claro que sí! Vean esto, nada más! Finísimo. Ahí está. ¿Cuál es tu Gears of War favorito? Gears favorito. A mí, el Gears favorito es el 2. No les voy a dar spoilers, pero tiene unos cambios en la trama que, miren, aquí, directo aquí. ¿Personaje favorito? Marcus Phoenix. Toda la vida, señor Phoenix, mi personaje favorito. ¡Mierda! ¡Qué detalle! Eso, muy bien. Y con eso, con ese detalle nos vamos. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, comenten y denle like. Vámonos. Vamos a rockearnos. ¡Oh, sí!